¡Suscríbete! Para deleitar tus oídos y sacar tus mejores pasos Hoy es el día en que todos nos vamos a dejar llevar Por los éxitos de esta gran agrupación que se ha consolidado en todo el mundo Sería un pecado no bailar esta noche ¡Aquí nadie baila Cholita! La Cholita es que me ensina la Cholita y que... ¡Es momento de que griten y bailen las niñas lindas! ¡Vamos a cantar y bailar todos nuestros éxitos solideros internacionales bien chingonzotes! Trañándote con las puertas abiertas De amarnos de nuevo, una y otra vez, una y otra vez Y directamente desde el barrio más picudo de la ciudad de Pinto, México Llegan a este escenario Juan Carlos López Bautista Emanuel Sendejas El Gini Mario Guerrero Cristian Isaac López Bautista Jesús Valeriano Edgar Marquez El talento de cada uno de nuestros integrantes Está comandado bajo la dirección de Andrés González Bautista Somos chilangos de nacimiento Pero poblanos de corazón ¿Están listos? ¡Con ustedes! ¡Son Tepito! De Andrés González Bautista ¡Suena Tepito! ¡Gracias por ver el video!